El deporte de las multitudes se vivirá este fin de semana en la cancha del Parque Recreacional La Bombonera de la siguiente manera. Cinco compromisos se disputarán entre este sábado y domingo 28 de agosto. El primer encuentro por la categoría Máster 50 años se jugará a las 2 y 30 de la tarde del sábado entre los conjuntos de Real J.M. Inversiones Haza y Sestelco Amigos de Zuleta. A segunda hora se enfrentarán los representativos de C.D.A. Guadalajara y Marirreal FC por la categoría 38 años. Y para el domingo la jornada futbolera la iniciarán a las 9 de la mañana en la categoría 38 años los onsenos de Amigos Celestar y la bombonera Punti. A las 11 saldrán por los tres puntos los equipos de Papelería La Única y Roma, partido por la categoría 38 años. Y el último encuentro lo disputarán a la 1 de la tarde Real Sociedad y Real Molino, quienes se enfrentarán por la categoría Máster 50 años. Así, se vivirá la fiesta del fútbol categoría 38 y 50 años en este escenario ubicado al oriente de la Ciudad Señora. Uy, de notado lo aiza, CNC Noticias Buga. Uy, de notado lo aiza, CNC Noticias Buga. Uy, de notado lo aiza, CNC Noticias Buga. Uy, de notado lo aiza, CNC Noticias Buga.